El presidente de la República, Iván Duque Márquez, inauguró hoy en el Iconia, en el occidente antioqueño, el proyecto Interconexión Noroccidental, desarrollado por el Grupo ISA. El mandatario destacó el beneficio que éste traerá al Sistema Nacional Eléctrico, pero además reiteró la necesidad de concretar la compra de ISA por parte de Ecopetrol. Grupo ISA entregó el proyecto de Interconexión Noroccidental, un megaproyecto que beneficia a 36 municipios del país. Esta iniciativa contempla la construcción de dos nuevas subestaciones en los municipios de Briseño y Iconia, así como la ampliación de Ancon Sur y Porce 3. Sirve para dos cosas en gran resumen. Uno, darle calidad y confiabilidad al servicio eléctrico que requerimos todos. Y dos, mejores precios, mejores tarifas porque es un mercado más eficiente. Desde el municipio de Alicónia, el presidente de la República, Iván Duque, reiteró la necesidad de materializar la compra de ISA por parte de Ecopetrol, como una apuesta para contar con el más grande conglomerado energético de la región. Es justamente para que tengamos una fusión que nos permita a nosotros tener el conglomerado nacional y regional más grande en energéticos. El proyecto Interconexión Noroccidental tuvo una inversión de 1,4 billones de pesos, garantiza la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, ofrece nuevas líneas de conexión para la entrega de la energía de las centrales hidroeléctricas de Porce 3, Sogamoso y en el futuro lo que será generado por Hidroituango.